Ya wey, pero nomás este, ya wey, ya wey, yo creo Es demasiado bueno este wey con la... Ni puede necesitar Hay un pinche loco ¡Oh, moro! ¡Suscríbete al canal! Acá hay un cabrón, un pinche ahumano Un pinche cañino Y este que está ahí los juegos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es el cabrón? ¿Qué es el cabrón? ¿Qué es el cabrón? ¿Qué es el cabrón? Una patadita en la cara Es demasiado bueno Está a otro nivel